Sube el petróleo, baja el dólar, crece el empleo, se reduce la inflación, se mueve la bolsa. ¿Para dónde va la economía? Es la pregunta que le hacemos a José Antonio Larrazábal, nuestro analista económico. José Antonio Larrazábal es la voz autorizada sobre la economía en Radio Guatapurí. Como lo comentábamos antes en la entrevista con Eliezer Salazar, presidente de la Comisión Cuarta del Congreso de la República de la Cámara, el Gobierno Nacional presentó ante el Congreso el Presupuesto General de la Nación para el año 2025, cuyo monto debe ser aprobado por el Congreso a más tardar el 15 de septiembre. ¿Qué cambios, qué aspectos se destacan de ese presupuesto que presentó el Gobierno a estudio del Congreso? Es la pregunta que le trasladamos a nuestro analista económico, José Antonio Larrazábal. José Antonio, bienvenido a Radio Guatapurí. Muy buenos días. Hola Andrés, buenos días para ti. Buenos días a los oyentes a esta hora del noticiero La Tribuna del Cesar. Después de tanta expectativa, finalmente el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, presenta al Congreso de la República el proyecto de Ley Anual de Presupuestos 2025. Y entre las generalidades, lo primero que hay que indicar es que el monto es 523 billones de pesos. Aumenta un 3.9% respecto al de este año, que era 503.2 billones. Los gastos de funcionamiento se resumen en 327.9 billones. Se presenta un incremento, la verdad, bien representativo de 19.1% respecto de los de funcionamiento de este año. Es el rubro que más aumenta. De esos 247 son transferencias. Los gastos de inversión es lo que sorprende del presupuesto porque disminuye. Y aquí hay que tener en cuenta, Andrés, que casi que en los últimos 12 años anteriores, ese gasto de inversión no disminuía. Es normal que el gasto de inversión siempre aumente. Y pasa de 99 billones y ahora pasa a 82.5 billones, disminuyendo en un 17%. De verdad que es un golpe bien significativo, por lo que eso también implica en términos de inversión para todos los proyectos que tiene el gobierno. Y el tercer gasto, que es servicio a la deuda, aumenta de 94 billones a 112, aumenta un 21%. Al decir del ministro, pues tratando de ser responsables con las obligaciones que se tienen y con el cumplimiento de la regla fiscal. De todas maneras, aquí hay cosas que son muy ciertas y llaman la atención, Andrés. Del monto total de 523 billones, el gobierno, el Ministerio de Hacienda, dice que hoy tiene financiado 511 billones, que necesita buscar 12 billones. Y esos 12 billones restantes hacen parte del rubro de inversión. ¿Qué quiere decir? Que aún y a pesar de que el rubro de inversión ya de por sí baja un 17% y queda un 82.5, 12 billones de ese rubro están sujetos a que se apruebe la ley de financiamiento, que aquí hay que ser claro, Andrés, no es otra cosa diferente a una reforma tributaria. Ojo con eso, porque de entrada aquí lo que uno entiende es que el presupuesto no está financiado, está sujeto a que se apruebe una reforma tributaria para que alcance, y eso creo que van a presentar los mismos riesgos que se tuvieron en el de este año, cuando hubo rubros de alrededor de 15 billones de pesos que se suponía que eran por litigios, que nunca se obtuvieron y que además el recaudo disminuyó. Entonces, de entrada aquí, digamos que el primer dilema que va a tener el Congreso es aprobar un presupuesto sobre el entendido de que también les toca aprobar una reforma tributaria. Y como esto tiene un término perentorio, porque el presupuesto debe estar aprobado antes del 20 de octubre, yo no creo que de aquí al 20 se logre tramitar una reforma tributaria, entonces terminarán aprobando presupuesto sin tenerlo plenamente financiado o por lo menos aprobado la reforma tributaria. Eso ojalá y le quede al representante Salazar de experiencia, porque él mismo lo acaba de mencionar, se cometieron errores efectivamente por estar aprobando sin tener la seguridad de que el presupuesto estaba todo financiado. Eso, digamos que es una de las partes que comienzan a preocupar y por eso ahí se arma la discusión, Andrés. O sea, Antonio, muy grave eso, digamos, presentar un presupuesto con base en que parte de su financiación está atada a la eventual, hipotética aprobación de una reforma tributaria, porque es un hecho incierto que el Congreso no sabe si la va a aprobar y en qué monto, porque el Congreso tiene la potestad de introducirle cambios a esa reforma tributaria y en ese proceso de negociación podría aprobarlo por un monto muy inferior a lo que el gobierno presente. ¿Existen antecedentes en nuestra historia de Hacienda Pública, de manejo fiscal, que un gobierno haya presentado un presupuesto general de la nación con base en cuya financiación esté, digamos, supeditada a la aprobación futura de una reforma tributaria? Pues Andrés, este mismo gobierno el año pasado lo hizo, porque efectivamente ese presupuesto de este año se aprobó sobre el entendido de que había una contingencia por litigios que iba a ingresar y eso se incluyó entre el presupuesto y eran 15 billones. Después se dijo que no podía ser 15, que eran 10. Después se dijo que apenas alcanzaba para 5 y hoy vemos los resultados que nos tocó recortar en 20 billones el presupuesto de este año. Incluso se dice que lo que puede pasar a final, en el transcurso de estos meses del 2024, es que se recorta incluso en 20 billones de pesos más. Andrés, lo peor no es solo eso, lo peor es que el ministerio dice que tiene financiado 511 y que necesita una reforma tributaria que le dé 12 billones, pero el Consejo Superior de Política Fiscal ha dicho previamente que la contingencia no son 12 billones, que son 23. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda dice que eso se reduce siempre y cuando se reajuste la regla fiscal y se logre un poco de más holgura. ¿Qué quiere decir, Andrés? Que aquí no solo se necesita una reforma tributaria, se necesita también la aprobación del reajuste a la regla fiscal para que en ese efecto varios de esos ingresos que se tienen presupuestados que vayan a pago de la deuda, por supuesto se logren utilizar para gastos de funcionamiento o gastos de inversión. Entonces es una doble jugada lo que se necesita para que las cuentas del gobierno le cuadren, porque si no, no solo es salir a buscar 12 billones, sino casi que el doble, hasta 23 billones de pesos porque las contingencias así lo demuestran. Adicionalmente a ello, está la preocupación de que los ingresos corrientes por lo menos tengan el incremento que se espera y en las primeras revisiones que se han hecho no se ve con mucho astimismo que los ingresos por impuestos de renta, por consumo, por IVA, por aduana, logren recuperarse además por el antecedente que se tiene este año que antes por el contrario disminuyeron. Así que nuevamente aquí Andrés, la gran conclusión es que uno no ve claro cómo van a financiar este monto de presupuesto y es la primera discusión que tendrá el Congreso porque como bien lo indicaste, para el 15 de septiembre por lo menos el monto tiene que estar aprobado y hay que ver entonces qué analizará el Congreso. O sea, Antonio, otro de los temas que está generando polémica de los expertos en Hacienda Pública es que estamos en un periodo difícil, en un momento de nuestra economía que se requiere el llamado plan de reactivación económica, pero el presupuesto sacrifica inversión y aumenta los gastos de funcionamiento. ¿Por qué? Eso es aquella de esas cosas inexplicables. Uno esperaría que el Congreso casi que es lo primero que entraría a revisar. Primero el monto y segundo los incrementos bastante pronunciados en gastos de funcionamiento es casi un 20% de lo que se incrementa, mientras que en inversión está disminuyendo un 17%. No se justifica. Eso habrá que revisarlo con lupa. Entendiendo también, Andrés, que el recorte debe ir sobre gastos propiamente de funcionamiento y no sobre transferencia, porque si lo que van a recordar es transferencia, entonces ahí sí a quien se le va a recortar es a las regiones. Hablamos de departamentos y municipios que se contabiliza dentro de este gasto de funcionamiento. Entonces, si es un ejercicio de ingeniería presupuestal que uno espera que el Congreso juiciosamente lo cumpla y que no se cometan los mismos errores del año pasado, en donde por algunas ligerezas no se analizaron aspectos como esos y hoy sufrimos con el tema de la desfinanciación del presupuesto. Creo que es la tarea que tendrá, entre otras cosas, el representante Salazar, que es presidente de la Comisión Cuarta, a donde llega el proyecto y en donde inicialmente se tramita en primeros debates. José Antonio, muchas gracias por su análisis preliminar del presupuesto presentado por el Gobierno Nacional y, por supuesto, a este tema le vamos a hacer seguimiento a ver cómo avanza en las distintas comisiones del Congreso de la República y cómo va quedando. Permítame utilizar esta expresión popular, el muñeco final. Muchas gracias por su análisis. Gracias, Andrés. Muy buen día para todos. Son las 8 y 16 de la mañana de hoy, 30 de julio de 2024. Este es el panorama económico en la tribuna del César. Si lo dijo Guatapurí, crea. Gracias. Gracias. Gracias.